Al menos cuatro horas estuvo montado un retén ilegal a pocos kilómetros del corregimiento de Aspasica. Vehículos particulares y de servicio público fueron detenidos por miembros del EEPL, quienes requisaron a la gente y pintaron en los carros avisos alusivos a esa organización. Además, quitaron los equipos móviles para evitar cualquier comunicación. El hecho se presentó desde las primeras horas del sábado hasta pasadas las 9 de la mañana. Una vez los subversivos levantaron el bloqueo, hicieron disparos al aire como muestra de poder. Entre la cantidad de vehículos que fueron interceptados estaban los de una comitiva oficial encabezada por el alcalde Milciades Pinzón Pinzón. La comisión del Ministerio del Trabajo, del Instituto Colombiano de Bienestar Panear, de Colpensiones, etcétera, y venía como acompañándolo para darles ánimo y les tuvo que regresarse. La comisión venía desde Bogotá y eso es lo que nos causó más preocupación porque venían funcionarios de esa talla. Pero gracias a Dios no pasó a mayores y los funcionarios regresaron de ese lugar. La comunidad se mostró preocupada ante el hecho que evidenció la fuerte presencia de ese grupo armado ilegal sin que haya habido reacción de las unidades del Ejército en la zona del Catatumbo es numerosa.